Yo le consulté al regidor Diego Miranda, ¿existe o no existe una red de corrupción en la Municipalidad de San José? Y él me confesó y dijo aquí, sí existe una red de corrupción. ¿Usted qué opinión le merece esas palabras y ese comentario? Mire, yo como auditor interno de la Municipalidad de San José, inclusive siendo perito experto en antifraude, yo tengo una certificación como examinador internacional de fraude, yo no me atrevo a hacer una aseveración de ese tipo. Creo que cada persona que ha venido a comparecer a esta asamblea tiene que ser responsable de su dicho, de lo que afirma, con el elemento probatorio suficiente de lo que está afirmando. Yo le voy a decir que a través del tiempo, durante estos 12 años de ejercicio que tengo como auditor, sí he determinado situaciones que tienen características de delitos funcionales, inclusive que tienen características de delitos en concurso o de concurso de delitos, y esto los he presentado siempre a la instancia judicial. Para que ustedes tengan una idea, hemos concurrido a la instancia judicial aproximadamente en unas 60 oportunidades. Don Israel, ¿se le ha vencido el tiempo a la diputada? Sí.